Buenas, buenas estrategas, soy Cupo y el día de hoy va a entrar un parche de emergencia nerfeando las composiciones más rotas del juego. Este parche va a entrar hoy aproximadamente a mediodía horario del Pacífico, que sería como 2pm horario de México, o más o menos en como 5 o 6 horas desde que están viendo este video, ¿vale? Empecemos con los cambios que tenemos aquí. Básicamente aquí está la sinopsis de los cambios, lo traduje con Google Translate, entonces vamos a ir simplemente a los cambios, probablemente aquí no está bien traducido. Empecemos con los cambios a los rasgos, y aquí voy a hacer un ejercicio en el que les voy a mostrar exactamente por qué están nerfeando estas composiciones, para que ustedes también puedan revisar esta data y hacer ese ejercicio en otro parche, ¿no? Primero están nerfeando Portal 3, el daño base de la bomba Portal va a bajar de 135 de daño a 90 de daño. Bueno, este no lo voy a revisar porque es un poco evidente, ¿no? Están nerfeando Portal en el juego temprano, simplemente están bajando el daño. Escudos de la vanguardia están bajando la cantidad del escudo que ganan en 4 vanguardia específicamente. Y si vamos al explorador de Tactics.Tools, mi sitio favorito para revisar estas cosas, si pueden ver, 4 vanguardia con un Tampken Child 2 tiene un posicionamiento promedio de 3.5, era básicamente un top 4 garantizado, casi casi ni siquiera importaba qué composición estabas jugando con estas fichas, simplemente por tener 4 vanguardia como tu línea frontal, ya era un top 4 garantizado. Está muy ridículo. Con Piros están bajando la ejecución de 5 piromante y el asesinato también están bajando de 5 piromante. Y eso es porque también es muy fácil de sacar 5 pyro, son unidades que son muy flexibles, que pueden entrar en muchas composiciones, y nada más depende de una espátula que se puede armar, que es espátula con arco, ¿no? Si vamos aquí al explorador, igual, 5 pyro, pueden ver que tiene un posicionamiento promedio de 3.9. Otra vez regresamos a que es un top 4 garantizado. Si revisamos 4 pyro, es un 4.9, o sea, es un top 5 esto. Ni siquiera es un top 4, 4 piromantes, pero 5 piromantes es un top 4 garantizado. Está ridículo. Vamos a los campeones. Aquí el problema principal, vemos aquí la primera palabra, Ari, ¿no? Ari está súper rota básicamente porque hace daño verdadero. Cualquier campeón en TFT que ha hecho daño verdadero siempre ha sido un problema. Así que están bajando el daño verdadero que está haciendo en todos sus niveles. Aquí pueden ver la comparación. Y la bonificación pasiva de poder de habilidad de Ari lo están bajando a la mitad, de 30% a 15% de poder de habilidad. Esto le duele muchísimo. Nuevamente, la razón por qué está nerfeando esto es porque Ari, 3 estrellas con 4 vanguardia, la composición que vimos hace unos videos, tenía posiblemente un promedio de 3.7. Regresamos a ese punto de que era un top 4 garantizado. Jugar esta composición si es que socas la Ari 3 estrellas. Ahora, en cuanto a Nila, Nila le están bajando 5 de daño. El cambio parece medio meme, pero la razón por qué están haciendo esto es porque Nila cuando la subes a 3 estrellas gana más de 5 de daño de ataque. Esto va escalando con su nivel, ¿no? Y lo que sí están nerfeando mucho es el daño de Fiora. Están nerfeando el daño de la habilidad de Fiora. Están bajándole en un 20% a nivel 1 y nivel 2. Y también el daño dividido, el splash que hace después de su definitiva. Están bajándolo en un 30% a nivel 1 y 2. La razón por qué están haciendo esto, nuevamente, Nila 3 estrellas con Fiora 2 estrellas. Era un posicionamiento promedio de 3. Era un top 3 garantizado. Puede sonar que no está tan impresionante. Pues esto básicamente cuenta todas las veces que le fue bien a la composición y todas las veces que le fue súper mal, que no sacaron las fichas y se quedaron en octavo lugar. Tener un posicionamiento de 3 está ridículo. Básicamente significa que está ganando más veces esta composición de lo que está perdiendo. Es más probable sacar un top 1 con eso que un top 8. Solo que promedios, ¿vale? Y daño de habilidad de Nasus. Están bajando su escalado de 20% de vida a 15% de vida. No revisé exactamente el posicionamiento de Nasus como ficha. Revisémoslo. Nasus, simplemente por tenerlo en tu equipo, es un 4.5, el cual está muy bien. Es quedar entre cuarto y quinto lugar siempre. Pero Nasus 2 estrellas. Regresamos a ese punto de top 4 garantizado. En una ficha, coste 4. Sumándole todas estas cosas que vimos. O sea, si tienes Nasus 2 con 5 piromantes, sacamos eso. Aquí ya me puse curioso. 3.3, top 3 garantizado. Está ridículo. Ahora vamos a los aumentos. Están cambiando el aumento de flexible. Es el aumento que te da un emblema en las siguientes 3 etapas. Ahora solo te lo va a dar para las siguientes 2 etapas. Este aumento antes te daba un emblema cada etapa. Pero pueden ver lo fuerte que está. Sigue revisando esto. Simplemente por darle clic a ese aumento ya es un top 4 garantizado. Si es que son muy flexibles con sus rasgos. Así que ya le están bajando un poquito más de fuerza. La velocidad de ataque del aumento de Lilia lo están bajando en un 25%. Y el daño de su habilidad también lo están bajando en un 25%. Revisemos este aumento. Este aumento tenía un posicionamiento promedio de 3.96. Top 4 garantizado. Qué bueno que lo están nerfeando. Caramelo fundido de Rumble. Su aumento heroico está nerfeando el daño también. Vamos a ver su posicionamiento promedio. 4.1. Casi es llegar a ese 4 garantizado. Pero igual está súper fuerte. Creo que por eso nada más le están tocando poquito. Le están bajando 10% de su daño en lugar de 25%. Pero ahí están. Y portales. Están deshabilitando el portal de Armería del Tesoro. Porque a parecer había un error con este portal. En el que en algunas ocasiones no te ofrecían nada. Así que por ahora lo están deshabilitando. Hasta que encuentren una manera de arreglarlo. ¿Vale? Así que este es el parche. Ya vieron las composiciones que van a quedar nerfeadas. Todas las demás composiciones que mencionamos en nuestro video de mejores composiciones. Van a estar súper fuerte. Así que les dejo el video aquí. Y nada más súper rápido. Si ustedes quieren hacer este ejercicio. El sitio que yo uso para esto se llama tactics.tools. Tactics.tools. Voy a la sección de stats. Voy a explorador. Y aquí puedes meter cosas como. No sé. Nunu 3 más Cogmo 3. Y ver si es un posicionamiento en promedio de 4 o no. Lo que sea que es 4.5 para abajo. Yo siento que está muy aceptable. Pero aquí lo importante. Si encuentran esas joyitas que son abajo de 4. Básicamente están rotas. Y también hay ajustes aquí. Si gustan cambiar el idioma de inglés a español latino. También se lo cambian. Está súper completa la página. Así que vale. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Dale un buen gusto al video. Para que más estrategas estén al tanto de los cambios. Y los veo en la próxima.